Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos entes extraterrestres al canal GAMERMISSIONTV Le hemos cambiado el nombre y de aquí en adelante se llamará GAMERMISSIONTV Y bueno yo soy Aníbal Kark y estamos en Destinido, seguiremos con la campaña donde la dejamos con nuestro cazador Bueno vamos a abrir la carta estelar y arrancamos Tenemos aquí zona muerte europea, la tierra, aquí continuaremos con la misión Bueno me han estado preguntando en los comentarios que si era la segunda misión, no Bueno, en Destinido es más o menos un juego, un sandbox, que no es un sandbox puro y duro Ni es un juego RPG, es un FPS, tiene una mezcla un poquito de todo Juego de rol, sandbox y bueno pues como todo juego de RPG, FPS o un juego que tenga una campaña Bueno pues aquí elegiremos la campaña, estas serían las misiones de campaña como veis Y pero bueno, dentro de la misión de campaña estamos en el planeta tierra, estamos en la zona muerta europea Y podremos elegir, bueno pues, dentro de lo que hagamos desbloqueado para desbloquear, para seguir avanzando en la historia Y seguir desbloqueando planetas tendremos que ir avanzando en la historia Pero antes de ir avanzando en la historia podremos ir completando misiones Yo por ejemplo antes de, aquí me he recomendado 30 Pero yo me le iba a hacer eventos por aquí en la zona muerta europea Voy haciendo todas las cosillas que tengo ahora mismo desbloqueadas Y podría ser nivel 20 de luz, perdón, nivel 20 del personaje Que es lo máximo que podemos conseguir ahora mismo Después ya el personaje se le vea a base de luz, de tu equipamiento, de tus armas Pero podría ser nivel 20 y esta misión, haciéndomela aquí, tranquilamente en la zona, haciendo eventos Y tal, podría subir a nivel 20 y no hacer la historia Por eso tiene toques de sandbox Por eso, porque puedo hacer cosillas sin seguir una historia lineal La historia es lineal, como cualquier juego RPG Tiene su historia, tiene tal Pero bueno, esto tiene toques de varios juegos Lo se puede decir O de varios, ahora mismo no me sale la palabra Pero vamos a dejarlo así Action RPG, FPS, toques de rol, sandbox, un poquito de todo MMO incluso, tiene sus toques porque vas a poder ver a otros jugadores En pantalla, jugando contigo Pero a un nivel bastante pequeño A una escala bastante pequeña Bueno, lo he dicho Vamos a empezar con la siguiente misión La vamos a marcar, que está aquí Y nos vamos a teletransportar Y vamos a iniciar La siguiente misión de campaña Cuando estoy y veis Campaña, 0-2, campaña, 0-3 Cuando veis eso, simplemente es para llevar Es una guía A la hora de Como capítulos Para la hora de que vosotros no os perdáis Y no os resulte Muy caótico A la hora de buscar el vídeo O de la continuación del vídeo Que estoy grabando También iré Poco a poco Mientras vamos haciendo la historia Vamos leveando nuestro personaje Consiguiendo armas Consiguiendo todo Os iré explicando eventos Más adelante Ahora en estas vacaciones Cuando encuentre un poquito más de tiempo Os iréis subiendo todo Como entrar en un evento heroico Como convertirlo en heroico Los contratos Todo un poquito Pero ahora vamos a centrarnos en la historia Con nuestro cazador Y bueno Lo que os estaba explicando Ahora yo llego ahí Me voy a matar bichos Me voy a hacer aquel evento Soy nivel 20 Puedo hacer Y por eso tiene un poquito De toques de sandbox Bueno Vamos aquí Aquí tenemos un cofrecillo Que os aparece Y pues sigue recolectando Los heredos No temen consejillos Se ha bugueado el cofre Y no hace la animación de abrir Pero me ha dado El lumen Y la ficha De la zona de muerte europea Y bueno La guerra roja Aquí tenemos la misión La aceptamos Esto sería como cualquier jugador Que empieza nuevo Y empezaría Y iría Encadenando las misiones Para seguir la historia O la trama Bueno Pantalla en negro Cargando Ya lo he dicho muchas veces Generación Nesgen Pantalla en negro He tirado más tiempo Viendo una pantalla en negro Que jugando Bueno Veamos Nuevo objetivo Vamos en el minimapa Nos lo marca Avanzando Un capitán menos Es un fusil De explorador Bastante lento Bastante preciso Simplemente A estos niveles Para que vayáis Pillándole El manejo ¿Dónde está el amplificador De señal? ¿Dónde está el amplificador De señal? No nos aparece nada Así que me imagino Que para arriba No tiene pinta Entonces por aquí Nuestro nuevo amigo Guardián está en camino Ya estoy demasiado viejo Para sacarte las castañas Del fuego Suraya Por fin Admite que es viejo Me salvaste el pellejo Una vez Y nunca dejarás De recordármelo No querrás decir Una vez por semana Por tu culpa Tengo canas Sí, sí Sigue hablando Abuelo Vale Importante en Destiny Apuntar siempre a la cabeza A la cabeza O al crítico del bicho Este por ejemplo El crítico lo tiene en la cabeza Bueno, pues apuntamos a la cabeza También hay una de las cosas Que no he podido quitar Que es la ayuda del autopuntado Y os ayudará un poquito No os preocupéis Todos los jugadores Hoy en día Que juegan en consola Llevan ayuda del autopuntado En PC no hace falta Por la sensibilidad Que tiene el ratón Poner la ayuda del autopuntado En PC Pues sería Muy descompensado Y simplemente los jugadores No se adaptarían bien Porque que te apunte Queriendo realizar Un movimiento Que no quieres Pues es un poco Difícil Me pasa también En Battlefield 1 Cuando juego Que cuando aparecen Dos personajes Con la ayuda Bueno Dos PJ Dos jugadores Bueno, aparece y se cruzan La ayuda del autopuntado Sigue al que se cruza Y es bastante falso Hostia, un del bueno Menos mal que no iba adentro Ahora, llegamos Tendremos que encontrar Otro camino Para llegar a Hawthorne Cuidado Los caídos Son carroñeros De primer orden Lucharán por cualquier cosa Sobre la que puedan Poner sus sucias carras Vamos a ir despejando Las zonas Porque aventurarse A lo loco Muchas veces Pues no es Factible Probándolo como corría Ir recogiendo Los objetillos Que nos van dando Y en el momento Que podamos equiparnos Podemos ir equipándonos Bueno, tenemos un capitán Y al suelo Bueno, parece que está Un poco limpio Estamos un poco tranquilos Vamos a mirar los objetos Que nos han dado 54 No la equipamos Y rompemos la otra 54, 49 No la equipamos Están dando Al pelo Bueno, al suelo He mirado Estaban allí al fondo Y por lo visto Son más inteligentes Si te quedas quieto Si vienen off-card Está bastante bien La IA de De Destiny 2 Aquí investigamos Simplemente aquí Aquí os habla De un Charlo Alguien debe de haber Enloquecido Porque esto no Oívalo bastante rápido Me recuerda que Un comentario gracioso Un roteo de la historia Simplemente para guiaros Un poquito más Por la historia Para que sepáis Un poquito más De qué iba la historia O qué ha pasado aquí Simplemente es eso Le dais Podéis darle Un millón de veces Yo por ahora No me han dado nada De aquí recogemos Un fusil de francotirador De vacío Como es arma pesada Bueno Como es arma pesada No la vamos a equipar Simplemente para que la probéis Pero Esta escopeta No la vamos a romper Siempre Porque la vamos a ir Utilizando Pues Cuando nos haga falta Rifle francotirador Al que le guste Que lo lleve Simplemente lo vamos a probar Aquí Para que veáis Pega Muy buenos Más caballazos He fallado el tiro Está en movimiento He vuelto a fallar el tiro Pero bueno Con un rifle de explorador Casi hacéis lo mismo Hay rifles de explorador Que llegan muy lejos Pasa que hay que meter Más impactos Pero bueno A veces Si os fijáis Por la ayuda De lo autopuntado Parece Un poquito falso Los tiros de precisión Pero bueno Ya os iréis acostumbrando Ahí ha seguido corriendo El bándalo También os puedo decir Que puede ser También que lo notéis Un poco Porque en consola Corre a 30 FPS Frames por segundo Vemos 30 imágenes Por segundo Y en PC Creo que no tiene límite Puedes mirarlo Hasta 144 Frames por segundo Y creo que lo mínimo Que vais a jugarlo Es a 60 frames por segundo Y entonces Al verlo a 60 frames por segundo Estás viendo Como el doble de imágenes Y entonces A lo mejor No te da esa sensación De que Estás apuntando mal O sea que te da la sensación De que sí Que la cabeza estaba ahí Y Y por eso Equipado con esta Sí Esta principal Es que No había equipado No me acordaba Que la llevaba Parece principal Es secundaria Porque tiene un daño de elemento Y es secundaria Vamos a cambiar El rifle explorador Me gustan bastante Los rifles explorador Porque son bastante precisos Como veis Si os fijáis El bicho con su rifle de tirador No me daba Y yo con el explorador Pues bueno También es normal Es el inicio del juego Y Que te lo pongan No muy complicado Eso Aquí no sé Con quién me ha hecho daño Por aquí Vamos a sacarle el automático Y bueno Te alegrará saber Que puedo ver a los caídos Huyendo de la mina Parece que de verdad Has golpeado el avispero También podéis pasar Tranquilamente Si veis que tal O simplemente Pasáis Os coméis Lo que pasa Uno Si os Como no veis Ahí todo mismo Hay una explosión De tres paredes De cojones Vamos a intentarlo Aquí aunque haya un respawn Al final moremos Simplemente hay que probarlo Todo hay que probarlo Me encanta probar cosas Bueno En Destiny 2 Suelo morir muchísimo Pero Buscando 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 cosas Secretos Metiéndome Por sitios Que no tendría que haberme metido Tirándome Por donde No tendría que haberme tirado Pero bueno Soy una persona curiosa Y el ser humano Por naturaleza Es curiosa Hemos encontrado Un ascensor Se te da bien Casi tanto Como a Luis Bueno A ver si Te vamos Al ascensor El ascensor No funciona Probablemente No haya electricidad Y hemos molestado Los caídos Uff Cuidado Creo que había algo Que explotaba Fuera No le ha hecho nada Porque es inmune Porque El ojo Del sirviente Los está protegiendo Con un escudo Cargamos el sirviente Y no hay problema Otra cosa mariposa Fuera Listo Vamos a poner La automática Me apetece Y la automática Bueno Ya veis que la automática Hace su función Y estas automáticas Que pueden tirar Tiro a tiro Van muy bien Continuamos Aquí tenemos Una escoria resistente Ya veis lo que dura Nos han dado Una gremilla blanco Para ir caminando Y por aquí Hay un ojo Vamos a recargar Nuestro fusil De francotirador Están disparando Por la espalda No se que ha pasado Ahí Se han comido el tiro Muy bien A este nivel Ya veis El arma pesada Pues hace su trabajo Ahí tenemos Este es el que nos está Dando por la espalda Abatido Y vamos a cambiar El rifle de tirador Tiro de precisión No, no le da Yo tampoco Porque me han dado justo Y ahora se ha movido Ahora si Ya está eliminado Continuamos Agrijones Vamos a ir limpiando Que son muy molestos En el primer De stream Murí mucho Por el tema De aguijones Eran muy pesados De todas las clases La cafetera Nespresso Bueno Aquí está protegidito Y ahí tenemos El jefazo Abatido Vale Tenemos enemigos abajo Tenemos más Nespresso Está Nespresso Los aguijones Simplemente Como estés Tocadito Ellas van a seguir Disparando Y al final Vas a acabar Muerto Ahí está Recargamos Nuestras tres balas Y vamos a intentar Meterle Los tres de gracia Bueno Hecho Esquiva Y Ahí lo tienes Y ahora vamos a rematarlo Ya Bueno Vamos a acabar con él Otro guijón Voy a ir a predecer Y bueno Nivel A quien Subimos al nivel 5 Quizá uno de estos días Recupere mi amplificador Cambiar la automática Aquí Listo Falta nada más Y seguimos para adelante Aquí tenemos el ascensor Y listo Hemos llegado Vamos a recargar el arma Aquí tenemos un ojo Siguiente Y bueno Vamos a intentar Hacer tiros de precisión Mientras En movimiento Se ve un mancurro ¿Qué pasa? No menos Vamos al mando a ir Es bastante complicado Ahí está Ahí está Bueno Abatido Simplemente lo hago por diversión No lo hago por nada más No os creáis Es que hay que hacer algo Simplemente lo hago por diversión Por ir practicando un poco Soy bastante manco Pero bueno Y llegamos Bueno, como veis Comentarios tristosos y es lo que Hemos llegado aquí donde El nuevo NPC Y a ver lo que nos cuenta Hay una señal entrante Guardianes La ciudad ha caído Si queda luz en el sistema Nos reuniremos en Titán Sed valientes Zavala está vivo Si salimos ahora No podéis ir a Titán Hay refugiados en camino Tenemos a la Legión Roja por un lado A los caídos por otro Pero hemos recuperado nuestros poderes Para recuperar la ciudad La ciudad ha caído Hawthorne Volveremos Y no volveremos solos Pues ya sabéis dónde encontrarme Bueno, ya veis todo el mundo Con su negatividad No podéis No se podrá hacer Nos van a matar Vamos a morir todos Intentaremos que eso no suceda Montallita en negro Sí Guay Sigamos Bueno Otro vídeo interesante Aquí os lo dejo, chavales Ahorra los tiempos a los dos Y mátame de una vez por todas Para ser conocido como el orador Tienes muy pocas cosas que decir Sabemos que uno de tus guardianes Ha conseguido recuperar su luz Dices no tener poder Sobre el viajero Pero Ocurre esto Ayúdame a entenderlo Orador La luz vive en todas las cosas Que ves Puedes bloquearla O atraparla Pero siempre encontrará el camino Y el viajero Y el viajero Se defenderá El viajero Llevo años estudiándolo Los mundos que ha tocado Su poder sobre la vida y la muerte No somos tan distintos El viajero y yo No te pareces en nada No te pareces en nada el viajero En nada ¿Crees que tienes poder? ¿Control? Conozco a los de tu calaña Empezaste sin nada Y acabarás sin nada Si el viajero realmente eligió a la humanidad y a los guardianes No hay razón para no abrirlo Rebuscar en su interior Arrancarle la luz Y reducir este sistema a cenizas Solo los elegidos por el viajero Podrán renacer en la luz Si Si, eso lo sé Por eso he conquistado tu planeta Y por eso sigues con vida El viajero me elegirá, orador Y tú me vas a decir cómo lograrlo Bueno chavales, interesante vídeo Lo habéis visto El malo malísimo Interrogando Al orador Como veis acaban de hablar de En la imagen anterior Cuando estaba hablando con el nuevo NPC Con Ah, Dayara o Dayara, no Es que la verdad Un nuevo NPC no me acuerdo como se llama Y bueno Se nos ha desbloqueado un nuevo planeta Titán Bueno, tenemos una nueva misión disponible Como veis Pero bueno Eso ya será En el siguiente capítulo Espero que esto os haya gustado Ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos Si dais a like Sabéis que me ayudáis un montón A seguir subiendo contenido Y como siempre digo Ya sabéis Los juegos son para disfrutarlos Chao, 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 chao Proceed to school Proceed to school